Dámelo tu amor Dámelo tu amor Dámelo tu amor Esta cosa dime que es tu amor Tu amor Siéntete el ritmo, este ritmo que te quema Déjalo correr con tus venas, tus caderas Quieres escuchar, también lo quieres bailar Déjalo que fluya, tu cuerpo pide más Siéntete el ritmo, del ritmo que te quema Déjalo correr con tus venas, tus caderas Quieres escuchar, también lo quieres bailar Déjalo que fluya, tu cuerpo pide más Dámelo sabrecido Dámelo suavecito Estoy gozando en el mar Dámelo tu amor, esta cosa sublime que es Déjalo correr, tu cuerpo pide más Déjalo mover, tu cuerpo quiere más Déjalo correr, tu cuerpo pide más Déjalo mover, tu cuerpo pide más Más, 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 más Más, más, más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!